Lo dijimos y les cumplimos. Vámonos con un estreno que tenemos listo, preparado para todos ustedes. Vamos a bailar qué bonita cumbia, el tema que nos dice Llévame Contigo, algo de nuestra música, tema nuevo, disco nuevo, una de las grabaciones corregidas aumentada, bajo la dirección, creo que cito la dinastia Toski, y en esta noche, a través del sonido carosel, tu servilleta Ramiro Carrera. Llévame, pero llévame contigo. Cumbia, el tema nuevo, disco nuevo, pásala, éxito, éxito, ¿de quién, con quién, con quién? Este es un éxito nuevecito, desde el sonido carosel. Vamos a agarrar pareja, mi compadre Mickey Remix hoy. Vamos a agarrar pareja. Vamos a bailar el tema, se llama Llévame Contigo. ¡Oy! ¡Sale! Vamos a agarrar pareja. ¡Sale! Se bailan todas, 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 ¿con quién, con quién? El, el, el papi, papi chulo. ¡Sale! Vamos a los famosos contos, hasta San Brasil con Wamba. Siempre contigo, papi chulo, el famoso contos, San Brasil con Wamba. ¡Órale! Mi compadre Esteban, vamos a agarrar pareja hoy. Ya tiene para el amorcito Imelda de su esposo que ya se va a casa. A ver a qué horas, a ver a qué horas. ¡Y él es hoy! ¡Qué bonita cumbia! Toda la familia de Tamayo. Para Wendy, para Lucy Fernando Leslie, Benítez. Allá en la Unión Americana, pásala, esta noche, ¿con quién? Para el señor Nelson Mitre, toda la gente de Huejo Cinco. El señor Nelson Mitre, la gente de Huejo Cinco. Allá nos vemos la próxima semana. Vamos de visita a los altares, don Nelson. Allá nos vemos para la señora Maguito, para Paco y sus nietos. ¡Hoy! Toda la familia García. ¡Pásala! ¡Sale! ¡Sale! ¡Llévame contigo! ¡Llévame! ¡Llévame! Pero llévame contigo ¡Hasta el fin del mundo! ¡Sale! ¡Llévame contigo! ¡Qué bonita cumbia! Siempre en Garousel's Siempre en papi chulo Chulo el del pensado ¡Pásala! ¡Cumbia! 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 ¡El... ¡El... ¡El papi! ¡Papichu! ¡Qué bonita cumbia! Como dice, llévame, llévame contigo Oye nomás que bonitos arreglos esta noche carrusel Que bonita cumbia ingeniero Así se baila, para Andorvo y el famoso Cotos Chabrasil con Wamba, siempre el más bichulo de mis amores Pásala Que bonita cumbia Así se baila, así se goza Llévame contigo Ale, que bonita rola Llévame, llévame contigo Hasta el fin del mundo Vamos a bailar Ricky's Toda la familia de Tamayo ¡Ajá! Llévame contigo Vienes a vos Vamos a la... Toda la familia García Esta noche para Don Javier García Contreras Décimo quinto aniversario Señorita Jocelyn García La familia García Montes ¡Ay, con quién! Él, 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 papi, papi chulo Así se baila, así se goza Vámonos Don Nelson Y vamos a comer los taquitos de Don Nelson Tequería Smith Sí señor Allá nos vemos el próximo La próxima semana Gente de Hueco Chingo ¡Ajá! ¡Ajá! Y si tu amargura Ya lo desahogaste ¿Por qué no regresas Para estar conmigo? Y si tu amargura Ya lo desahogaste ¿Por qué no regresas Para estar conmigo? Cumbia 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 Y si tu amargura Ya lo desahogaste ¿Por qué no regresas Para estar conmigo? Y si tu amargura Ya la desahogaste ¿Por qué no regresas Para estar conmigo? Cumbia 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 Carrusel Tú se dañeos Llévame Llévame contigo Tú se dañeos ¡Llévame contigo! ¡Ajá! Que bonita rola Que bonita cumbia La hermosa Edith Méndez San Francisco Jalapesco Toda la fuerza F F Y su novio el Conejo Que bailen todas Esta noche fue el famoso Nelson Mitre El famoso Nelson Mitre Jr. Y el famoso Pepe Seguidores de Sanido Carusel Caricia y el Conejo TV Para la chiquina Cruz Un saludo especial Misbet y Claude Para toda la banda Golden Warriors De parte de Liz Y su amor Rogelio Buenos deseos esta noche para dulces Como ahora Angelito Leslie Trague Desde Azomba La Bella ¿Con quién? El papi Tema nuevo, disco nuevo Llevame, llévame ¿A dónde? ¿Con quién? El, 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 el papi Pati Chul Que bonita rola Dale bonito Esta noche Mickey Remix Ajá Y el sabor Cumbia 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 Tema Tema nuevo, disco nuevo Hoy El sonido Carrusel Ajá Solo estrenos esta noche Pásala Cumbia Cumbia Ajá Que sabor Pero que sabor Para Luz Hernando Y Nele Benitez Se va Este es un Éxito nuevecito De, de, de Sonido Carrusel